Yo traigo la calentura, que su área es buena aventura Yo traigo la calentura, que su área es buena aventura En la costa del Pacífico, que turista viene a ver Por ese camino estrecho, al cuento voy a llegar Con ese talento propio, que yo les vengo a cantar La banda muy pequeña, pero con mucho sabor Ayer me dijo el gran combo, muchachos van a llegar Grábense mi consejo, pa' que no queden atrás ¿Cómo? Ah pues, ¡epa! ¡Qué sabor! De luego, de renacer También le traemos el biche, también le traigo arrechón También le traemos el biche, también le traigo arrechón Y un poquito de marisco, cojase un plato señor Y un poquito de marisco, cojase un plato señor Ay que sí, que sí, la calentura Ay que sí, que sí, buena aventura Ay que sí, que sí, la calentura Y aquí hasta allá Buena aventura Ay que si que si, la calentura, y aquí está ya, buena aventura Yo traigo la calentura, de su área buena aventura Será que yo estoy soñando, pero mañana hay tirando Yo traigo la calentura, de su área buena aventura Por ese camino estrecho, al puerto voy a llegar Yo traigo la calentura, de su área buena aventura Esta banda es muy pequeña, pero con mucho sabor Yo traigo la calentura, de su área buena aventura Ayer me dijo el racón, vos, muchachos van a llegar Yo traigo la calentura, de su área buena aventura 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 También le traemos el biche, también le traigo arrechón Y le traemos el biche, también le traigo arrechón Y un poquito de marisco, coja su plato señor Y un poquito de marisco, coja su plato señor Ay que si que si, la calentura, y aquí está ya, buena aventura Yo si que si, la calentura, y aquí está ya, buena aventura Calentura pa' aquí Calentura pa' allá 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 Gracias.